Cómo no enamorarme de ti Si tienes al sol atrapado en tu piel Que te hace brillar donde quiera que estés Llevando tu luz Cómo no enamorarme de ti Si tienes perfume de rosa y jazmín Se me hace imposible sacarte de aquí Te llevo en mi mente No puedo evitarlo, es más fuerte que yo Por eso te quiero pedir Déjame que te llene de amor Revelar lo que siento no es ningún argumento Pero debo decir la verdad Déjame que te llene de amor Solo mira mis ojos y confiésame ahora Si no sientes lo mismo que yo Cómo no enamorarme de ti Si tienes la risa más bella del mundo Que cambia mis penas en solo un segundo Y me haces feliz Cómo no enamorarme de ti Si cada minuto contigo es la gloria Si cada momento estará en mi memoria Para nunca olvidarte Para nunca olvidarte No puedo evitarlo, es más fuerte que yo Por eso te quiero pedir Déjame que te llene de amor Revelar lo que siento no es ningún argumento Pero debo decir la verdad Déjame que te llene de amor Solo mira mis ojos y confiésame ahora Si no sientes lo mismo que yo Déjame que te llene de amor 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 Déjame que te llene de amor